No busques en biblioteca mi vida, un libro que abre de amor en mi vida. El amor es una ciencia mi vida, que nace del corazón en mi vida. El amor es una ciencia mi vida, que nace del corazón en mi vida. Casi, casi nos amamos mi vida, casi, casi nos queremos mi vida. Si no fuera por el casi mi vida, si no fuera por el casi mi vida. Casi, casi nos amamos mi vida, si no fuera por el casi mi vida. Ha rechazado mi corazón, ha rechazado mi corazón. Que te parece guitarra mi vida, la vida que hemos pasado mi vida. Por cincuenta está sonando mi vida, yo la chica te va a dar a mi vida. Por eso, cuando te laves la boca mi corazón, no te laves con cola de mi corazón. Lávate con mis besitos mi corazón, esa me da el chocolate mi corazón. Lávate con mis besitos mi corazón, esa me da el chocolate mi corazón. A vos te llores, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me mueras, sangre vive en Colorado. Llorarás cuando me mueras, sangre vive en Colorado. Llorarás cuando me mueras, sangre vive en Colorado. Me jure se poneciendo, mentiroso desgraciado Me jure se poneciendo, mentiroso desgraciado Estrellita de la noche, lucero de la mañana Estrellita de la noche, lucero de la mañana De la amante le quiere, hasta que me dé la bala De la amante le quiere, hasta que me dé la bala Ya no puedo llevar a su, ya no tengo resistencia Ya no puedo llevar a su, ya no tengo resistencia Como soy de estas amigas, decir que ya lo me quieras Vamos a ver que sea guapo, resiste ya lo me quieras Ay, mamá, 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 mamá Ay, para que le vea el hierro, ay, para que le vea el hierro, ay, que mamá se lo tiene Cholita, ay, que mamá se lo tiene Esa guantita Ay, de si lo cae un baño en los Cholita Ay, de si lo cae un baño en los Cholita Ay, mamá, no puedo niña, diosa Cholita Ay, mamá, no puedo niña, diosa Cholita Ay, una puntita de sí, Cholita Ay, una puntita de sí, Cholita Ay, que me casé yo con los Cholita Ay, que me canse ya tu alma de solita Esa batita, esa batita vanita El sombrero que me pongo a Cusagú Debe ser de tercio pelo Cusagú El sombrero que me pongo a Cusagú Debe ser de tercio pelo Cusagú El guapra que a mí me quiere Cusagú Debe ser guapo y soltero Cusagú El guapra que a mí me quiere Cusagú Debe ser guapo y soltero Cusagú El guapra que a mí me quiere 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 Cusagú